muy bien yo no voy a dejarlo si lo tengo claro jajajaja más o menos o hizo un celo down está en el canal no se interfiese a la circo qué buena esta energía qué buena qué rica sabe esta energía ay qué haces loco quieto una vida una vida una vida mi reino por una vida igual tanto tanto como mi reino no pero es que me viene un poco lejos no sé si voy a llegar no la mujer mierda los toros no o qué mal los bueno cuando la más joven si los corrí un par de un par de años corrí con 16 y 18 años con esa edad sus palabras mayores tío encierro yo estoy ya mayor y eso que hay gente que corre con y con más mayor hay gente de 50 años que corre y de 60 pero ya dije ya que lo he probado por así decirlo tuve durante dos años vi lo que era una sensación muy bestia pero nada más sí claro que sí no te piensas que mira solo hay te diría te diría que solo los que no son de la ciudad bueno los que no son de la ciudad los guiris igual no tienen miedo porque se piensa que sacan toros y son de mentira pero los que sabemos que son toros toros ahí todo el mundo tiene miedo te lo voy a asegurar y el que no miente porque te estás jugando la vida o sea ha muerto gente no sé cuánto no sé si 15 o 20 a lo largo de la historia de los encierros entonces no es moco de pavo entonces el que sabe dónde está dónde se mete pues sí qué bueno estoy qué poca energía tengo te coges esta energía como sea esta 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 y esta a ver si no ostras qué fallo me la más tonta de perder una vida lo de los lo de correr el encierro bueno me imagino que es algo que hay que vivirlo visto desde fuera pues tiene que parecer una puta locura y de hecho lo es incluso he visto desde dentro también lo es hay que hacerlo todo ahora es verdad qué mierda pero bueno me imagino que al final como lo vivís desde pequeño pues pues hay gente que se anima vamos pero no todo el mundo corre no te pienses tengo amigos que no han corrido nunca y no se les pasa por la cabeza hostia vamos vamos que ya vamos que yo tengo bueno tengo tecnología tengo tecnología y ahora no no quiero aquí más para arriba tú me cago en leche puedo ir no quiero morir por donde voy me estás contando punto nivel me están troleando con este nivel oh, de odio, de energía, mierda wow oh, tia, esta bien bueno, bien, si bueno, si Bueno, ya se ve mal Te va a llegar, te va a llegar el punto de control Vamos Ah, punto de control Frena loco Venga Uy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde te vas a ir? A ver, aquí ¿Y ahora? No ¿Dónde? 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 ¿Qué es esto? Buah, esto es el principio, tío Nada, mejor dejarse morir aquí Venga, muere Ahora Hostia, eso es complicado A ver, no sé cómo pasa eso ¿Dónde estamos, tío? O sea, tengo que coincidir ¿Qué me estás contando? Tengo que conseguir entrar ahí de chiripa ¿Cómo con si entra ahí, tío? Pinturillo 2, pues no No sé cómo hace esa parte Vaya, mire Voy para otro lado Tengo que entrar por un agujero que hay ahí Es una naranja que se ve Pero no consigo entrar Ahora Esto es imposible, tío ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer la carrerilla y a ver ¿Dónde tengo que ir, tío? ¿Por aquí? Ah, pues igual sí, por aquí Hostia, pero vaya suerte la mía Ah, mierda Tengo que coger Necesito coger esa batería, como sea Es poco, pero menos de la piedra Y más duele Y aquí que hay nada Ah, otro punto de control Vamos Wow Tengo saltoso Y ahora Y aquí una vida Ya que ven, una vida Muy bien, está mal Ah, no Eh, salta No, loco, además No 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 No, me queda energía Me quiero romper Acá sinergia Mierda Mierda Fuera energía Una pena Spiderman de Marvel He jugado al de la Play 4 No sé si te refieres a ese El exclusivo de Play 4 Sí he jugado Sí, está en el canal Zour Tienes ahí para tu disfrute No lo he platinado Como seguramente ha hecho Kamul Pero me lo he acabado Eso, después tenía que entrar antes A mí me gustó mucho Me parece un juegazo Muy divertido ¿Qué coño me ha mandado esto? ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué me ha mandado para allá? ¿Eh? ¿Por qué me ha mandado para allá? No se puede ir Qué puto nivel, tío De verdad que me lo quiero Acabar el videojuego, mucho ¿Me envía para otro lado? ¿En serio? ¿Me envío para otro lado, tío? ¿La madre que lo parió? No, no, me lleva para otro lado ¿Me envío para otro lado? ¿Me envío para otro lado? ¿Es que hay que ir por aquí? No Cualquier cosa, Kamul Cualquier cosa Pero no entiendo por qué Me manda para atrás Es una cuestión de velocidad No Joder, qué va, tío ¿Qué no sé por dónde es? Sí, ya se pasa en 15 minutos, tío No tengo ni idea por dónde es ¿Qué me ha dejado, tío? No juegas Roblox Ah, pues por aquí arriba A ver qué pasa Que tengo una vida Ahí queda con esta vida No sé por otro lado Tampoco No me mola, no me mola nada ¿Por qué hay sinergia, tío? Otra vez No sé dónde tengo que ir Kamul, tengo un problema Nada, tranquilo, oye Ha preguntado si juego a Roblox Pues no, no juego a Roblox No pasa nada Ahora esto me estrello aquí Me voy a coger la vida Qué suerte la mía Ni tan mal No sé por dónde ir ¿Qué os parece? Es que no entiendo Tauro Para dejar algo hay que empezarlo Así que vamos a dejarlo en que no has empezado ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he sobrado? ¿Qué he sobrado? Y no te doy por qué, tío Si yo estaba contento el último día ¡No! ¡Hostia, me he lio! Me he equivocado Si yo estaba contento No sé por dónde tengo que ir ¿Cómo es la leche? Bienvenido al club ¿Cómo subo, tío? A ver, por aquí, a ver, ¿qué pasa? No, no va a pasar nada No va a pasar nada Pues que simplemente de aquí Mira, me he ido más arriba A ver si lo de The Wall Es que hay que ir muy para arriba Más arriba estoy subiendo Y ahora, my friend No, 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 no A por aquí abajo Ahora Pues igual, sí Igual es por aquí abajo ¿Quién sabe? A ver si vamos al siguiente checkpoint Nos quedan cinco vidas solamente Dios trago Buenas Bienvenido Ahí tenemos otro punto ¿Qué hora es la hora y media, tío? Yo me quería ir Que vaya Vaya Te voy a dar a las seis y Media Hostia, me voy a dar a las seis y media, macho Zahar, buenas, bienvenido Anda, dile algo a Togur Que ha dejado un YouTube Vamos Ustras, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde ido, tío? Anda más para abajo Macho, vaya locura de nivel, tío Vaya locuraza de nivel No, mañana no Mañana creo que juegue Vaya, tenemos que ir a las barracas Con los crios A la feria Y yo creo que Bueno, igual De jugar, juegue tarde 12, 12 y media Qué bonito Vamos Uy ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué me estás contando? Hola ¿Qué me estás contando? No, no, no El de llorar lo daré un día Que estés tú No fastidies Venga, te digo la muerte Que acabas de entrar No me está gustando Pero nada Este nivel Porque no me quedan vidas Y encima la vamos a liar No me está gustando la muerte No, no No, no No, no No, no No, no No, no e irme a la cama, que yo pensaba, me quedará media horita pero que va, es que llevo un rato y lo que me queda porque no sé cómo continuar ahí, ahí, tú apúntatelas o sea, bueno, no es que no sepa cómo continuar, es que no si te voy para abajo tontamente, ¿qué me estás contando, tío? mierda ¿a dónde voy? ¿a dónde he ido, tío? ¿qué me estás? ¿y esto? a ver si me estoy yendo para otro lado puto juego, tío, puto juego hay dos vidas, hay dos vidas abajo, tío como las pillo game is safe bueno, hemos llegado a una zona de control ni tan mal me he perdido pero hemos llegado a algún lado puto mapa, tío ¿dónde estoy? hola, qué bien venga, directo ahí, carambola me ha quedado multilédico por aquí, ¿no? sí bueno, ahora con un poco de suerte no pillaré esa bola porque ya la hemos reventado como hemos rebotado en la pared qué arte, qué maestría ¿qué dices, Sar? si me voy por abajo mal, por abajo no me voy a poder no me voy a poder porque hay una barrera, tío mi jodas, hombre mira, otra vida, mira, otra vida, otra vida vamos voy a estar mal energía ¿cuánto íbamos? una hora justo vamos a hacer una hora ahora mismo pero pensaba que iba a costar menos ah, mira, he abierto la de abajo oh, qué buena, ya está ya vale, perfecto me voy a meter aquí para abajo tiene pinta de que sí, ¿no? y esto o sea, esta zona de control que hemos llevado la gente está procesada en 15 minutos nos ha gustado casi una hora la gente está en la hora de hacer una hora de hacer una hora de hacer un chino Pues algo así ya hemos pasado antes, ¿no? Pero por el otro lado, me suena... Bueno, eso vale. Tío, tío, tío. ¡Uh! Yo creo que sí, yo creo que algo así hemos pasado, pero por el otro lado... Me suena muy bien, tío. Sí, claro. No me va a sonar, si es igual que lo tengo. Pero antes hemos hecho lo mismo, pero hacia la derecha. Bueno, es igual, ya va a seguir. Ya que estamos, no vamos a discutir. ¿Cómo se llama Francisco Otromano? No, no vamos a discutir. No, no vamos a discutir. Ves, esto hemos llegado antes aquí, tío, algo así. Sí, si antes hemos hecho algo así, nos han reventado ahí. FranciscoJR. Un saludo para ti. Buenas noches. Espero que estéis disfrutando de este juego tonto de la pelotita. Madre mía. Yo juraría que estoy al 8. O sea, por lo menos esa zona ya está. No, esta me va a matar. Sí, no, tiene que la pinta. No, no puede dar mucho. De hecho, creo que es al último nivel. Mi intención era acabarlo, por eso. A ver si voy acabando, antes de empezar nuevos juegos, a ver si voy acabando cosas. ¿Y esto qué es? No se ve una leche, tío, con ese rayo ahí. Vamos. ya señor super pero es el punto de distinción de mi canal acabarme muchos juegos cosas que otros hacen vale, hemos quitado algo pues nada Kamul, un placer disfrútalo mira una vida vamos la hemos cogido, vale, perfecto joder, si que me ha durado me cago en la leche no veo y por qué no veo, que ha pasado eh, no me jodas tío ah coño, ahora se puede cambiar la anda, ahora se puede cambiar la pantalla y por qué se puede cambiar la pantalla y por qué se puede cambiar la pantalla y antes no bueno, es igual lo voy a preguntar no, por qué no puedo ir qué bueno tío, antes no me ha dejado... oh, ya hemos muerto mierda antes no me dejaba girar a sitio estaba bloqueado qué raro a ver si consigo subir rápido qué va tío no voy a conseguir subir estábamos muertos estamos muertos sé yo que estábamos muertos bueno hay muchos tío me parece más fácil meterme por aquí yo lo que no puedo es... venga Francisco tío, buenas noches cuídate, gracias por hacerte a ti y a tu hermano, un saludo yo lo que no puedo es con... que hay moviendo youtubers que dicen si no llegamos a los... 800 likes no sigo la serie pero hijo de puta pero lo juegas porque... ¿te gusta o cómo es esto? venga, hasta aquí hemos llevado la mierda a la pelotita joder ahora hostia, qué asco tío no tengo energía tío, para seguir me debajo de energía pero mal, mal, mal porque no me da para cogerla aquí te pide energía mira qué suerte y aquí también no entiendo tío, de verdad eh yo eso... yo no entiendo esos youtubers tío bueno, a ver... puedo entender que si te ganas la vida con esto ¿no? al final necesitas un mínimo de vistas para que te sea rentable pero coño no sé, no... o simplemente pues... joder, hace un puto vídeo y ya está tío no sé, no... no sé, no... y bueno, algún caso he visto peor, eh de los... empezar a subir y... después de 10 capítulos no, es que como no me sale rentable y como no lo veis voy a dejar de subir me desespero tío, a ver... ¿qué me estás contando? yo lo grande es como la gente le sigue a mí me haces un youtuber que le sigo que está haciendo una serie y que le veo que tal le dije a la leche te de por culo ahí te quedas tú en tu canal puedo entender que el juego no le guste o... bueno... en algún momento en el que se haya cansado o yo qué sé, lo haya dejado pero... pero así por... eso es... ahí hay las clausas, yo súper pues yo pensaba que ya lo habíamos acabado y ya veo que no... no puedo quedar tío, mucho no me jodas tío, no puedo quedar mucho... checkpoint tío... algún día llegará ese día en el que diga... si no llegamos a no sé cuántas mil series no subo nada... esos cojones... bastante mejor de algunos juegos que no me ha acabado... ¿qué? ahí está... el núcleo... no me digas que faltaba otro todavía... Pau, buenas, bienvenido... no me digas que me queda uno... si... si... Revenas... si, es un tío... tiene un... cada youtube tiene un 600.000... y luego en Twitch... esta forra de pasta... en Twitch tiene... ciento y pico mil... y así es... dos mil, tres mil cada vez... bueno, ya está más... ese... te refieres ese, ¿no? así... pues macho... va a darle con... game safe... pues yo...